como lo hicimos con la implementación de las becas de internet que sabía donde se necesitaba el servicio que sabía que la forma de vivir había cambiado y que necesitábamos estar conectados ya al universo de la información y por eso, 600 becas que de entrada se me hacen pocas se entregaron de manera directa para el pago del servicio en su casa del internet presentando únicamente una copia del recibo telefónico y es un apoyo que se da mes con mes porque yo quiero que sus hijos estén bien comunicados, bien conectados y sean mejores neopoblanos aún que nosotros y que ustedes mismos y también hay becas estudiantiles en todos los niveles me interesa la juventud neopoblana los quiero tener y a los niños estudiando, esforzándose en la unidad deportiva, en la casa de la cultura ahí es donde los quiero ver porque no quiero que engruecen las filas nefastas que ahora se nos presentan con esa cotidianidad Pueblo Nuevo tiene que seguir siendo un municipio sano tiene que seguir siendo ese municipio ejemplar tiene que seguir siendo ese municipio armónico como nos ven aquí donde venimos a un informe de gobierno pero también venimos a nuestras festividades venimos por cualquier motivo a nuestros espacios públicos porque somos gente de bien y es de esta manera, de manera directa como se pueden conseguir las cosas nos ocupo para que sus hijos sigan siendo mejores niños y sean ejemplares ciudadanos ocupo de ustedes, de los papás y las mamás estén al pendiente sigan dedicándoles ese tiempo con ese amor con ese tesón como solo ustedes lo saben hacer saben que en cualquiera de las demás cosas cuentan conmigo gracias